Y ahora cambiando de tema, quiero asimismo felicitar a don Tirso Santiago Piña, yo le digo a él que él es combativo y combatido, o sea que él combate pero también lo combaten a él, no de verdad y esas son las personas que su dinámica y sobre todo el compromiso social que tienen, los hace ser combativo y combatido, o sea que eso es así. Lo importante es que con Tirso siempre se puede contar. Así mismo es, así mismo es, pero él ahora está al frente de un movimiento que respalda a un candidato a la gobernación del estado de Nueva York, Tom Suasi, que lleva como candidata a la vicegobernación a una dominicana, Diana Reina, de verdad, sí. Excelente, la verdad es que ver como las mujeres en la parte política y más en la parte internacional nos estamos empoderando, nos llenan mucho de satisfacción y de verdad que hemos visto como algunas veces pues Diana ha hecho esa labor social dentro de la comunidad y qué bueno que ella pueda estar participando en compañía con este candidato para obviamente llevar esa parte que ella sabe hacer y ese corazón noble que ella tiene a través de esto, porque tenga la oportunidad de ella hacer lo que ella mejor sabe hacer. Exactamente, ya fue ocho años concejal de la ciudad de Nueva York, o sea que tiene la experiencia política y la experiencia administrativa gubernamental, o sea que ojalá y nos diésemos cuenta que eligiendo una de las nuestras, estamos eligiendo mejores opciones para el presente y futuro de nuestra comunidad. Y ahora vamos a ver una interesante entrevista que le realizamos a Diana Reina y a Tirso Santiago Piña. Veamos. Señores, de verdad que uno al lado de una reina se tiene que sentir un rey y eso es lo que yo siento aquí con la próxima vicegobernadora del Estado de Nueva York. Bienvenida. Gracias, qué placer estar aquí con todos ustedes. Aquí estamos en el 809 en Washington Heights hablando con líderes dominicanos en nuestra comunidad dominicana. Un día muy especial porque este fin de semana celebramos lo que es nuestras Madres Dominicanas, es su Día de las Madres. Le queremos desear toda la salud, muchas bendiciones, gracias por todo su esfuerzo, gracias por darnos vida, gracias por enseñarnos lo que son los valores que tenemos hoy día. Son una fortaleza que sin ustedes no tenemos comunidad. Es la mujer, como muchas, que hacen crear lo que son los hombres y mujeres que tenemos trabajadores en este gran estado de Nueva York. Y queremos darle muchas gracias por todos sus esfuerzos, sus lágrimas, su corazón, su amor que siempre nos brindan. Una madre nunca deja de pensar en sus hijos, nunca se cansa. Muy emocionante. Dayana, ¿qué significa Suasi gobernador, Dayana Reina vicegobernadora? Bueno, este es histórico porque estamos hablando de un momento a donde nuestro partido demócrata, nosotros, Tommy y yo, somos demócratas. Toda nuestra vida hemos estado en posiciones elegidas, en posiciones apuntadas. Y siempre y cuando el partido deja de hablar de los asuntos más importantes a nuestra comunidad, tenemos un problema. Cuando tiene que ver con la crisis de crimen, nuestra seguridad, el público no se siente seguro caminando las calles, yendo a almorzar, llevando sus hijos a la escuela. Estamos viendo un temor entre el público, como nunca lo he visto. Tenemos que restaurar lo que es la confianza entre lo que son el departamento de policía y nuestra comunidad. Tenemos que colaborar, trabajar juntas para restaurar esa confianza, para llegar a ver lo que es un cambio en la seguridad pública. Necesitamos que nuestra legislatura ya haga lo que es el cambio necesario en la ley de fianza, que estamos viendo por lo más que arrestan la persona criminal, está ya dando lo que es la libertad al otro día. Entonces, estamos viviendo entre la criminalidad y eso no está afectando como comunidad. Tenemos que asegurar de que el público tenga la seguridad para ir a trabajar, para ir a la escuela, para confiar entre uno mismo, tomar el tren juntos, que no podemos vivir con miedo. ¿Cómo nace la candidatura de Diana Reina a vicegobernadora y por qué? Bueno, esta carrera, todo lo que es mi pasado y los puestos que he tenido en el pasado, siendo la primera mujer dominicana elegida en el estado de Nueva York en el 2001, lo que fue servir 12 años como concejal en mi barrio de Williamsburg, Los Sures, Bushwick y Bridgewood Queens, lo que es ser vicepresidenta del condado de Brooklyn cuando estaba el presidente Eric Adams, son ya la preparación de saber gobernar, lo que es traerle los recursos y servicios a nuestra comunidad, al público. Cuando uno trabaja para el público, conoce lo que necesita el público porque siempre hay una línea de comunicación. Si no, no está al día con lo que le está afectando al público, entonces estamos en nada. No estamos buscando soluciones, sino reaccionando a lo que está ocurriendo. No estamos al día para prevenir las cosas. Tenemos que estar siempre presente en hacer llegar los servicios, la intervención, la prevención de servicios, para asegurar de que estamos ya asistiendo a la persona con problemas mentales, que aquellos desamparados, que si la asequibilidad del estado. El año pasado perdimos 300 mil personas del estado de Nueva York. Es un número que está creciendo todos los años, no por la pandemia. Se están yendo del estado, huyendo más rápido de que podamos contar. Y es porque la situación en Nueva York está sobre la capacidad de cada familia. Están buscando oportunidad. Y cuando uno para de ver oportunidades, busca por otro lado. Nosotros no podemos permitir que más personas, más familias, se desubiquen del estado de Nueva York. Porque lo que estamos viendo es un crecimiento de los más ricos y los más pobres aquí en Nueva York. Y eso no sostiene lo que es el estado de Nueva York. Señores, y aquí me encuentro con quien siempre he dicho es combativo y combatido. Tirso Santiago Piña. Bienvenido, Piña. Gracias, César, por traerme nuevamente más a tu programa de Hechos y Gentes. Para mí es una gran satisfacción. Cuando estoy en tu programa me siento bien porque yo sé que estoy en mi casa. La amistad y el cariño que no hemos dispensado por 40 años tiene un resultado de respeto, de comprensión, pero sobre todo de solidaridad. Y tú, indudablemente, nunca te ha importado la condición para venir a cualquier evento que nosotros humildemente llevamos a cabo en esta comunidad. Debo decir, muy pocos comunicadores tienen el nivel tan alto de solidaridad y de comprensión hacia los que de una forma o de otra empujamos una tarea de liderazgo, respondiendo de manera sana y de manera comunicacional al esfuerzo que hacemos para que tus miembros, tu gente que ve tu programa, sepan qué hacemos, lo que quizás no estamos en una posición, ni tenemos los recursos, pero que empujamos y tratamos de hacer algo posible porque nuestra comunidad sabe una comunidad diferente. Una comunidad que salga del miedo, una comunidad que salga de las mentiras y que salga de la maldad. Y tú sabes que aquí habemos gente luchando para eso. Queremos una comunidad diferente, emprendedora, una comunidad de pasiones, una comunidad de cumplimiento, una comunidad de sentimiento, de trabajo, de solidaridad, de esfuerzo, de unificación en torno a lo que representamos como dominicanos para la importancia de nuestra identidad en la ciudad de Nueva York. ¿Por qué Suárez y Reina? Suárez y Reina significan el cambio del Estado. El Estado por décadas viene sumergido a una corrupción rampante, una corrupción de las peores, donde la gente no se trata, sino que se marutiliza, se vende y se compra a la gente. Tú ves que figuras políticas que ganan con 500 mil, 3 mil votos una posición, porque la gente no quiere votar, no quiere envolverse, porque lo ha engañado. Ellos son la fórmula del cambio. Dayana y Tom Suárez son la fórmula que el Estado de Nueva York necesita para recuperar su Estado humano, su Estado comprensivo, solidario, y su Estado de respetar y abrir las puertas a la gente. Lamentablemente, las últimas décadas lo que hemos vivido en Albany es un manipuleo, control de los recursos, empujadera a la gente. Los trabajadores no tienen respeto, las amas de casa tampoco. A la gente que trabaja no se le toma en consideración. Las madres solteras son olvidadas. La juventud se le empuja. No le importa que caiga siempre en la situación social que está envuelta de drogas. La educación desaparece de las escuelas. Eso va a cambiar. Ellos son el cambio. Dayana Reina, Tom Suárez y Paragobernador, son el cambio que requiere y necesita el Estado de Nueva York. Son la fórmula, son la fórmula de valores en función a la importancia de los neoyorquinos. El próximo junio, junio 28, tendrá la oportunidad la comunidad votante de escoger ya los candidatos oficiales para las elecciones de noviembre. Me gustaría que en este momento tú le dejes un mensaje a la comunidad votante del por qué Suárez y Reina representan la opción más idónea para la comunidad nuestra aquí en Nueva York. Tom Suárez y Paragobernador, Dayana Reina Pará, Vicegobernadora Lutena, representan realmente los dos candidatos, la fórmula idónea para que usted el 28 de junio salga a votar por ellos. Porque respetan a la gente, porque valoran a nuestra comunidad, porque conocen de la comunidad dominicana, porque ellos entienden que la comunidad dominicana vale y que hemos venido aquí a progresar. Por eso Tom Suárez y Dayana Reina son su voto. No se olvide, amigos y hermanos, de hecho sí gente, de la comunidad dominicana, de la comunidad latina. Aproveche esta intención que sana. La fórmula Tom Suárez para Gobernador, Dayana Reina para Vicegobernadora. 28 de junio. No dejes de votar por ellos. Que tú verás los resultados de un Estado seguro, sin crimen, sin maltrato y sin corrupción. Gracias, piña. Siempre, hermano.